Para ello ha sido indispensable la colaboración de los hermanos Jesús y David García, conocidos en la ciudad como Los Chatos, y que regentan los establecimientos hosteleros La Pingana y Senda, que de manera totalmente desinteresada y haciendo gala de la solidaridad de Alqueciras, han ofrecido dar cada mañana un menú para repartir entre estas personas. Esto que en nombre de la ciudad ha agradecido el alcalde José Ignacio el Andaluce. El operativo estará desplegado en la misma puerta del comedor con dos unidades móviles, una aportada por Comanitas, la empresa que presta el servicio de entrega de comida a domicilio a través de la Belegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, y serán los encargados de recoger cada día los menús elaborados. Y Cruz Roja, quienes seguirán repartiendo lunes, miércoles y viernes sus lotes de comida para la noche, si bien cambia horario de mañana para evitar más salidas y trasiego de personas, entregando los mismos junto a los menús aportados por Los Chatos. Los martes y jueves serán dos integrantes de la agrupación de voluntarios de protección civil quienes realicen esa distribución de alimentos, proceso que comenzará a las 12 del mediodía hasta la finalización del reparto. Cáritas y Banco de Alimento colaborarán con este procedimiento aportando productos tanto perecederos como no perecederos que tienen disponibles en sus instalaciones y que han puesto a disposición de los hosteleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!